Caetano Montelli, tenemos también triatlón, ¿no? Sí, hemos querido sondear cómo está el triatlón lorquino, en este caso el club triatlón Lorca, qué están haciendo, qué van a hacer, cómo llevan la situación, mal, como todos, pero bueno, sondear un poco a los distintos equipos de nuestra ciudad y tenemos mensajes del presidente, de Miguel Lorca. Bueno, quería haceros un breve resumen de cómo está el panorama en el mundo del triatlón y en primer lugar hablar en el ámbito nacional de la celebración, de la reciente celebración del Campeonato de España Spring, distancia Spring, en Pontevera, este fin de semana. Bueno, supone el arranque después del parón, la demostración por parte de la federación, organizadores y deportistas, de que se puede celebrar pruebas de este tipo, de corta distancia sobre todo. Por otro lado, estamos viendo que la larga distancia, a nivel nacional, internacional, pues se están cancelando la inmensa mayoría. Lógicamente, yo estoy de acuerdo, es una medida prudente porque son pruebas donde se masifican el participante y pueden llegar a más de 2.000. Para ello, tanto, ya digo, la franquicia ha suspendido la celebración del Ironman de Barcelona y la de Vitoria, que es lo que afecta aquí a España. En otro orden de cosas, la Federación de la Región de Murcia de Trialón, la Federación de Trialón de la Región de Murcia, va a formar parte del Consejo de la Federación Española de Trialón. Este Consejo lo forman cuatro federaciones. Entre ellas estará Murcia, y demostrando que Murcia es una potencia en cuanto al Trialón se refiere. Y aún seguro que redundará en eventos, en la celebración de eventos de carácter importante. En lo que atañe al Club Trialón Lorca, lo que más nos preocupa a la Junta Directiva es retomar la actividad de la escuela, ya que el pasado año cerramos o se paró la actividad con más de 50 chavales. Y, bueno, ahora mismo es lo que más nos preocupa, ¿no? Es cómo vamos a poder hacer que los chicos entren en las instalaciones municipales y estaremos codo con codo con la concejalía para solventar este problema. Cabe destacar chicos que han estado este verano, como chicos y chicas, que es Miriam y Julia Marín, que han estado en una concentración femenina con la Federación Murciana. Y Francisco Javier y Pablo, que también estuvieron en la toma de tiempos. Y tanto Pablo como Francisco Javier y Miriam han solicitado la beca que salió en el Centro de Tecnificación de Infanta Cristina en Los Alcázares. Pues ahí estaban las declaraciones de Miguel Lorca. Buen equipo también ahí trabajando fuerte, ¿eh? Ahí también el club triatlón Lorca. Sí, hombre, muy bien. Hay trabajo que hacen todos los clubes de la comarca que trabajan de una forma espectacular.